Caminos y encuentros. En un encuentro con Josefina, Marlene descubre que tiene poderes inusitados desatando un abismo de confusiones. Juega con amigos las cartas y las juega, contactando a personajes del más allá. Predice los movimientos de Noriega. Le hacen las cartas a Noriega como persona ausente y se despliega el diablo, la muerte, el ahorcado, la torre y el loco que danzan en torno a la baraja del funesto personaje.